En el gilando los ases de Bernon, lo podríamos dar rápidamente, no sé si os parece bien, porque podríais ver un matiz diferenciador. Hay algo ahí que tiene que ver con el solapamiento de la mirada, que es una de las mayores lecciones de magia que he vivido. Vamos, directamente. Tengo por aquí un par de paros. Y este, a diferencia del otro, este sí, cuando te has quedado con los cuatro ases en la mesa, derivado de algún efecto anterior, este sí lo puedes poner cuando te dé la gana. O sea, viene alguna rutina, viene algún pase, y cuando quieras, inmediatamente lo puedes incluir. Entonces, vamos a aligerarlo un poco, porque quedan unas temitas interesantes, no quiero reducirlo a esto, pero imaginaros. Cuatro ases. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a los magos nos gustan los ases? Nos gustan hacer tantos juegos con ases. Todos los magos hacen juegos con ases. Bueno, supongo que es porque no se pueden confundir con ninguna otra carta. Un valor se puede confundir con otro valor, una dama, una figura con otra figura, pero una no se puede confundir con nada, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Es más, imaginaros esto. Si yo mezclaría las cartas un poco y os preguntara, ¿ahí el misterio? ¿Qué as ha quedado arriba? ¿Cómo podríamos saber ese dato? ¿Cómo podríamos conocer ese dato? ¿El as o el palo del as que ha quedado arriba? ¿Cómo podríamos saber eso? Dándole la vuelta. Dándole la vuelta. Dándole la vuelta, ¿no? Es decir, girándolo, ¿no? Bueno, por azones, no está mal. ¿Y cómo podríamos saber qué as ha quedado debajo? El de abajo del todo. ¿Cómo podríamos saberlo? Volteando todo. Tirando la mano, ¿no? El as de trébol, ¿sí? Bueno, claro, es que vosotros estáis hablando dentro de la realidad común que todos compartimos, ¿no? Pero también podríamos verlo de otra manera. Podríamos imaginar una realidad paralela, como una burbuja alrededor de los cuatro ases, ¿no? Como una gota de agua en la que cabe todo un mundo y donde imperan otras reglas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Las del deseo, ¿sí? Entonces, en ese mundo paralelo, solo ahí basta desear las cosas para que se cumplan, ¿no? Así que no me tengo que preocupar de girar ni de voltear nada, ¿no? Yo solo tengo que introducirme en ese espacio único, en ese espacio del deseo, y decir, picas. Y se gira picas. Claro, porque he dicho picas y digo diamantes, la que se gira obviamente es la de diamantes. Curioso, ¿no? Claro, aquí fuera no. Aquí, para saber de qué se trata, hay que voltear. Pero dentro del mundo del deseo basta nombrar trébol. Y trébol se gira. Oye, no sé vosotros, ¿eh? Pero a mí me gustaría vivir en un mundo así. Porque aquí fuera, por más que lo intentes, no sale. Por más alquimia que le pongas, nada funciona. Solo en el mundo del deseo, los deseos se cumplen. Corazones. Y ahí está. Corazones, picas, tréboles y diamantes. Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, bueno, sin salirse del marco del de Vernon tal cual Vernon, hostia, qué bien creo yo que está todo justificado. No, no, no.